Vamos a salir un día Y si no te gusta, tú me dices No me gustó y no quiero volver, pero un día Entonces hemos salido dos veces y no me ha gustado Entonces, síganos Mira, yo no voy a hablar mucho, yo te voy a decir la real Tú me gustas Desde que te vi ahí sentado, dije Mierda, este es el mío Ok Pregúntame mi nombre ahora No, ¿cómo tú te llamas? Aileen Aileen, así se llama una prima mía ¿Es verdad? Sí Ah, fíjate, la voy a conocer pronto yo No, ¿y por qué? Claro, ya tú y yo estamos Tú eres como muy confianzúa Ya lo sabes Para que esté claro Vamos a pasar de la falta porque yo sé que tú te llamas Jairo ¿Verdad? Ok, también se me olvidó tu nombre y escúchame ¿Qué tú quieres salir? ¿Quieres salir de tus tragos? ¿Quieres salir a comer? ¿Quieres salir a cenar? Y esa es la única costura que ustedes tienen Invítame a cenar Yo estoy pasando hambre en mi casa Ay, mi amor, es que te veo como que flaco No, lo que pasa es que yo soy así, eso ¿Qué carro que tú tienes? Un álcool Óyeme lo que te voy a decir Ya yo tengo la llave del carro tuyo Ok Yo voy a coger para allá abajo Voy a abrir el álcool y te voy para ahí Y yo, tú eres el que sabe Si no aparece me lo llevo Abre con huellas digitales Está bonita esa rayita que ustedes hacen Te hace ver como que más malo Yo te llevo donde mi peluquero ¿Sabes? No, pero si para yo cuantarme la punta ¿La punta? es mentira para aprender que tienen esa tecnología y si no te gusta tú me dice no me gustó y no quiero volver pero un día está bien y dónde estamos ahora entonces me salió dos veces y no me ha gustado entonces yo tengo un consejo porque tú me llevas a mi casa tú vas a ver que tú mismo mañana me va a venir a traer a ti no dejes tu carro votado porque hay muchos ladrones vete en los tuyos ya no sé lo que vamos a hacer chacha no, pero no piense mal a mí te voy a decir que te gusta como que salí a pelarte oye ahora chacha y yo por otra vez ya decidí que a pegarme y a qué te dedicas nada, no hago nada como te sigues diciendo tu estas nerviosa si pues vete y vuelve de nuevo jairo jairo no jairo me lo va a gastar el nombre tu mamá y tu papá sobre pasteles oye ahora si te vete muchacho que porque CBI COCHI jairo pero loca por eso no y tuney aprendido esta nervio ahora si y que rica y entonces áblame del sábado esta no yo estoy enfocado en estudio aunque no estoy enfocado en ella y anima psychiatrist te voy a compartir contigo y no pieno pero col God No, pues está bien. No, pues está bien. Buen viaje. No, pues roda de ahí tú, entonces. No, porque yo no me voy de ahí de aquí. Si te molesta, tú puedes roda. Ok. Habla tú sola. Tú estás aquí sentado conmigo otra vez. Yo asumo que es porque tú no tienes una idea. No, yo estoy aquí sentado y fuiste tú que te sentaste ahí al lado mío, porque yo no estaba en eso. ¿No te gustan las mujeres? ¿No te gustan las mujeres? ¿Y por qué tú me haces esa pregunta? De que tú no me gustes, no crees en sí. Está como muy cerrado. ¿Eh? Está como muy cerrado. No géneralice. ¿Cómo se dice, compañía? No géneralice. No géneralice. ¿Cómo es? ¿Te gustan las mujeres que cosen? ¿Y quién te dijo a ti que a mí me gustan las mujeres? ¿Qué más digo yo? Yo duermo mucho. Pues si tú duermes mucho, vámonos con un grisón. ¿Con qué? Con un grisón. Y yo no tengo mi cama. Eso es lo que tienes que comer. Es que yo puedo dormir en mi cama, ¿para qué yo tengo que ir para ir sola? Claro, porque duermo más cómodo. Y no me va a tener que llamar con un servicio para que te llegue un café. Y la pregunta mía es, ¿quién te dijo a ti que yo durmo incómodo? ¡FRECA! Por favor, espérate un poco que mi mujer está viendo esto. ¿Tienes mujer? ¿Hm? ¿Tú tienes mujer? Sí. ¿Y te acabas de decirlo? No, no, no. ¿Qué te acabas de decir? Pues ya, se acabó la conversación. No me enamores. Esperamos 6, 2, 3. No me enamores. No me enamores. No me enamores. A la fila, que hay muchos que quieren mangas con el loco. No, eso no tiene que ver. ¿Hm? Pues yo te apuesto que toditas que están en la fila no me llegan ni a la otra vida. Ah, pues tú la conocías toda. No sé ni me importa. No sé ni me importa. ¿Eh? No sé ni me importa. Pues entonces no estás adivinando con la loca mía. ¿Estás como nerviosa? No, porque tú te sentaste ahí. Tú eres como que el que quiere llegar. Tú estás sentaste ahí y no sabes si viene una gente para acá. Porque tú es loco de una freca No, porque tú me dijiste a mí que tú no estás casado Que tú no estás saliendo con nadie ¿Y quién va a llegar? ¿Y por eso no puede llegar mi mamá? Porque llegue Que llegue y nos entramos los tres Oye, ahora ¿Esta se confió en Suba? No, así no No, para que vea Ok Bye ¿Va a caer presa? Bueno, yo te estoy diciendo que sí Yo te estoy dispuesto a caer presa Que es una floja No, pues tú lo que eres una psicópata ya ¿Y tú no estás hablando de caer presa Y de todo un hombre que no ha ido ni Pues porque tú me gustas ¿Qué hacemos? Chacha, ¿y qué diablo es? Vete más suave ¿Y qué? Oh, pero tú me gustas ¿Te inscribes cuando una mujer te mira así? A mí sí, disculpa Yo te explico a ti que si yo te llevo a picar pollos O neboli, tú te enamoras de él ¿Tú estás montada? Claro que estoy montada Pues vete tú Este video se supone que es para demostrar a las mujeres Lo mala que ellas pueden ser con los hombres Cuando el hombre está interesado en él Que pueden ser los que son con los tigres Ok, que son, está bien Pero lo que yo he notado Mientras estábamos grabando Es que este video también es un rostro para los hombres Y lo intenso que puede ser con las mujeres Que desde que uno le dice que no En el primer momento ¡Sí! ¡Bien! ¡Esto! Lo primero es que tienen que seguirme en Instagram Como Jairo Echavarría 01 Y después a The Pepper Pero no tengo fuerza yo Ella dijo eso pero cogió lucha enamorando al loco ¡Suscríbete al canal!